¿Estás buscando unos thermal pads para mejorar el rendimiento de tu SSD o hacer un mantenimiento de tu tarjeta gráfica? Pues quédate con nosotros porque tenemos unos ARCTIC que te van a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Volvemos a ARCTIC después de haber analizado su pasta térmica MX6 para volver a reincidir en los thermal pads de esta marca. En este caso con el lanzamiento de los TP3. Unos thermal pads muy interesantes, no sólo para el mantenimiento de nuestra placa base, nuestra tarjeta gráfica, sino también que es para lo que vamos a enfocar la review, que obviamente todas las utilizaciones son buenas, para nuestros SSDs. ¿Y por qué decimos esto? Porque normalmente montamos los SSDs en los shield térmicos que incorporan las placas base que pese a ser incluso las de gama alta muy eficientes, siempre se puede mejorar más y aquí es donde entran en juego estos ARCTIC. Tenemos unos thermal pads disponibles en grosores de 0,5 milímetros y 1,5 milímetros con una densidad relativa de 3,4 gramos por centímetro cúbico, dureza de 55 short y temperatura de uso desde menos 40 hasta 150 grados por lo que no vais a tener ningún tipo de problema. No son conductores de la electricidad, son algo más blanditos de lo habitual para poder adaptarse a las condiciones de la superficie donde los vayamos a instalar y que haga pleno contacto con las dos superficies y por tanto ofrecer un mejor rendimiento térmico. Nuestro caso lo hemos probado con un SSD con el Samsung S990 Pro y una placa base que está dotada de un disipador térmico sobredimensionado para poner en tela de juicio el rendimiento de estos TP3. Estamos hablando de la ASRock B650E Riptide PG en el disipador principal que está preparado para PCI Express 5 y es súper enorme. Por tanto vamos a notar más diferencia a la hora de usar un thermal pad u otro. Y dicho todo esto hemos realizado un benchmark al SSD realizando las mediciones de temperaturas con el propio software de Samsung y hemos tenido una diferencia entre el thermal pad de la placa base que es bastante bueno y el del TP3 de 2 grados centígrados. Y sabemos que podréis decir que no es una temperatura demasiado no hay demasiada diferencia pero tenéis que recordar que la temperatura de los SSD no sólo afecta a la durabilidad de la unidad que afecta mucho sino también al rendimiento ya que tienen throttling a la hora de leer y escribir. Y creo que con lo poquito que cuesta un cacharro de estos y lo fácil que es instalarlo sobre todo ahí en un SSD pues merece la pena mimar al máximo tanto el rendimiento como la durabilidad de una unidad de disco como puede ser un 990 pro. Y por todo esto le otorgamos los galardones de premium recomendado y calidad precio a estos Arctic TP3. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.